Como dijo un fiel amigo ranchero, que dijo, si una mujer te hiere, no es bueno que te desquites. Si ella nos dieron la vida, pues ella que nos desquite. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Omar Chaparro y estoy aquí en la piel que habité. Estoy sumamente emocionado, nervioso, porque voy a entrevistar, pues, ¿qué les digo? Al más grande de todos, al ícono mexicano. Pedro Infante. Pedro, gracias, gracias por concederme a esta entrevista y primero que nada me gustaría preguntarte, ¿dónde estaba Pedro Infante? Bueno, pues es una pregunta un poco... no sé exactamente dónde estaba. Sé que no estaba aquí en este mundo, por así decirlo. Yo estaba en un lugar, en un lugar muy oscuro, pero a veces iluminado. No corrí el tiempo. Los custodios que me acompañaban ahí decían que estaba como en el himno. Yo sabía que no estaba ni en el cielo ni en el infierno. Sí fue mucho tiempo y mucha soledad y una especie de viaje astral medio... pues un tanto loco que yo no entiendo, ¿verdad? Pero sí me sorprendió que fueran 62 años. Pues yo ya no aguanto más en este limbo. Lo quedaría por mandarlo al infierno. ¿Cómo que el infierno? Eso sí que no, señores. Llegas de este limbo, no sé, como dices tú, no sabemos dónde estabas exactamente, pero han pasado más de 60 años. Pedro, ¿cómo te recibió este México, el México de ahora? Pues para empezar vi el mundo muy cambiado. Lo primero que me sorprendió fueron estos aparatitos, los celulares y toda la nueva tecnología. Ay, Dios, te vivo. ¡Sáquenmelo! Me di cuenta que... pues que sí pasó mucho tiempo. Fíjate, yo creo que muchos de nosotros nos preguntamos qué pasaría si alguien del pasado viene al presente, a esta realidad. Yo creo que tú puedes contarnos, ¿no? Y sobre todo, ¿qué fue para ti, Pedro, regresar, pero en el cuerpo de alguien más? ¿Estás vivo? ¿Estás vivo? ¿Estás vivo? ¿Estás vivo? ¿Tú quién eres? Mira, yo, primero que nada, yo creo que la gratitud es la cualidad que debemos de tener todos los seres humanos. Y el que me hayan dado vida nuevamente es algo que yo solamente le puedo dar gracias a Dios por haberme regresado a la tierra, aunque fuera en el cuerpo de alguien más. Porque yo, yo como dije, yo no estaba tan chaparro, ¿no? Pero, ¿qué pasó ahí, Pedro? Pero no me puedo quejar, pues, este... Es un cuerpo muy sano y, pues, extrañé mi placa de... De platino. De ahí en más, pues, yo no tengo de qué quejarme. Como te digo, yo prefiero ser muy agradecido. ¡Qué buena mata tenía este amigo! Ah, como en cameo los tiempos. Y los pantalones, hombre. Híjole, este, ya nos queda poquito tiempo, Pedro, pero te quiero preguntar... ¿Qué te llevas tú de esta era? Yo creo que lo que mejor me llevo es el privilegio de haber conocido a mi nietecita. Haberme enamorado una vez más. Haber encontrado en Raquel un amor sincero, profundo, un amor muy bello. Y el aprendizaje también de que debemos darle más cabida a la mujer en sus decisiones y en su forma de expresarse. En lo absoluto, Pedro. Bienvenido al presente. Como dijo un fiel amigo ranchero, uno, que dijo... Si una mujer te hiere, no es bueno que te desquites. Si ellas nos dieron la vida, pues ella que no la quite. Bueno, muchas, muchas gracias, Pedro. Un privilegio poder hacer esta entrevista. ¿Algo quieras añadir a nuestras cámaras? Amigos míos, gracias a ustedes. Les saluda, Pedro Infante. Y bueno, señores, soy Omar Chaparro y esto fue La Piel que Habité. Pedro, ¿me puedo tomar una selfie contigo? Esa cosita es una cama. Selfie, selfie con esta. Gracias. Ahí te la mando a tu WhatsApp. Ah, ha, ha.